La protagonista de hoy se encuentra a tan solo semanas de cumplir su sentencia de 30 años. El próximo mes de junio del 2019 está previsto que salga en libertad una de las asesinas más repudiadas y sangrientas de todo México. Una maestra de religión y ex reina de belleza que asesinó a sangre fría a sus tres hijos y que muy pronto podría volver a caminar entre nosotros. Yo soy Arturo Carrión y hoy les traigo el caso de Claudia Mijangos, La Hiena de Querétaro. La Hiena de Querétaro es el sobrenombre con el que comúnmente se le conoce a Claudia Mijangos Arzac, debido a que asesinó de forma fría y absolutamente sangrienta a sus tres hijos. Un episodio de los más impactantes para la historia de Querétaro y de todo México. Claudia Mijangos nació en Mazatlán, Sinaloa, en el año 1956. Su infancia y adolescencia transcurrieron con normalidad, no sufrió maltratos y tuvo sus necesidades materiales y afectivas bien cubiertas. Estudió la carrera de comercio y durante su adolescencia fue elegida reina de belleza en Mazatlán. Al morir sus padres le dejaron una cuantiosa herencia. Poco tiempo después, se casó y se trasladó a vivir a Querétaro, donde tenía una tienda de ropa exclusivamente para mujeres y vivía con su esposo Alfredo Castaños Gutiérrez, quien se desempeñaba como empleado bancario. Claudia y Alfredo tuvieron tres hijos llamados Claudia María Castaños Mijangos, Ana Belén Castaños Mijangos y Alfredo Antonio Castaños Mijangos. Claudia era una mujer sumamente religiosa y enviaba a sus tres niños al colegio Fray Luis de León, donde fue maestra de catecismo, ética y religión. Colegio que también era conocido por ser muy conservador. Cuando Claudia María tenía 11 años, Ana Belén 9 y Alfredo Antonio 6, ella y su esposo comenzaron a tener problemas matrimoniales y para tratar de solucionarlos decidieron asistir a terapias de pareja con curas de la iglesia católica y psicólogos. Ella y Alfredo se habían casado en 1972 y ambos tenían serios problemas de conducta. Alfredo era de carácter extremadamente posesivo, dominante y abusivo. Mantenía a Claudia supeditada a su voluntad y sus celos enfermizos cegaban toda razón. Ella por otro lado mostraba una inestabilidad psicológica que parecía agravarse con el paso del tiempo. Hay indicios de que Alfredo la golpeaba constantemente, la amordazaba y la maltrataba psicológicamente, siendo una vida tormentosa la que Claudia y sus hijos llevaban al lado de este hombre. En los años en que se desarrollaron todos los hechos, ninguna autoridad, investigadores o especialistas en felicidios investigó a Alfredo. Seguramente los especialistas habrían tenido la oportunidad de entender a profundidad el comportamiento de la pareja y descubrir realmente por qué Claudia se desquició de esa manera. Analizar el comportamiento de Alfredo y ver si él tuvo algo que ver con el asesinato habría sido clave en la investigación del caso. Lo cierto es que el estado psicológico de Claudia llegó a tal grado que el matrimonio pronto se volvió insostenible e inevitablemente ella y su esposo se divorciaron. Claudia conservó la custodia de sus tres hijos. Siguió al frente de su tienda de ropa y dando clases de religión, pero la gente que la rodeaba pronto notó que sus disturbios emocionales se iban acentuando. En la escuela donde sus hijos estudiaban, daba clases un joven sacerdote, el padre Ramón, y Claudia se obsesionó con él. Algunas personas cercanas a ella afirmaban que eran amantes, aunque otras personas negaban tal versión. Él y otro cura, el padre Rigoberto, hablaban constantemente con ella porque había pretendido anular su matrimonio ante la iglesia. Claudia había estado escuchando voces extrañas durante varios días, pero no quiso comentárselo a su exesposo ya que él siempre había afirmado que ella estaba loca. El 23 de abril de 1989, Alfredo Castaño se llevó a sus hijos a una especie de feria o verbena organizada por el Colegio de los Niños. Y cuando los trajo de regreso a la casa, tuvo una fuerte discusión con Claudia, ya que sabía del asunto con el sacerdote y Alfredo tenía intenciones de regresar con ella, así que muy enojado le dijo que se iba a arrepentir y se fue. Claudia cerró la puerta con llave, subió a darle la bendición a sus hijos y luego fue a acostarse. Se dice que meses antes de la tragedia, Claudia Mijangos, quien para ese entonces tenía 33 años de edad, había empezado a experimentar fuertes ataques psicóticos. Decía que veía demonios y ángeles, empezó a decir incoherencias y se descomponía psicológicamente. El 24 de abril de 1989, aproximadamente a las 4 de la mañana, cuando aún faltaba un rato para que amaneciera, Claudia se despertó. Las voces en su cabeza eran tan fuertes que habían interrumpido su sueño. Le decían que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Estuvo un rato escuchando, tratando de decidir si eran reales o no. En su crisis llamó a su amiga Verónica Vásquez, quien al no entender nada pidió a Claudia que se tranquilizara y le prometió acudir en la mañana para ayudarla. Claudia se levantó y se vistió. Fue a la cocina y tomó tres cuchillos. Sus hijos aún dormían tranquilamente, pero Claudia había decidido matarlos. El primero en ser atacado y también el primero en morir fue Alfredo Antonio, de 6 años, quien era su hijo más pequeño. Él fue agredido mientras dormía en su cama. Claudia Mijango se apoyó sobre la cama del niño, lo tomó de la mano izquierda y al nivel de la articulación de la muñeca, le ocasionó la primera herida. El niño al sentirse herido realizó un movimiento instintivo de protección, pero su madre siguió cortándolo. Lo hizo con tal frenesí que le amputó por completo la mano izquierda. El niño gritaba de dolor y terror. Su madre le trató de cortar entonces la mano derecha y casi consiguió arrancársela también. Después le propinó una serie de cuchilladas hasta matarlo. Ya muerto, siguió apuñalándolo muchas veces más. En ese momento, Claudia cambió de cuchillo. Había decidido utilizar un cuchillo diferente para cada uno de sus hijos. La segunda en ser atacada fue Claudia María, de 11 años, quien se despertó con los gritos de su hermano y corrió a ver qué sucedía, pero fue apuñalada seis veces por su madre. Herida de muerte y con los pulmones perforados, la niña aún alcanzó a salir del cuarto tratando de protegerse mientras gritaba a su madre que no la matara. Los alaridos de dolor y desesperación fueron tan fuertes que los vecinos se despertaron, pero decidieron no intervenir. Lamentablemente suele ocurrir mucho que la gente escucha algo y por miedo a verse involucrados prefieren no hacer nada. Claudia tomó entonces el tercer cuchillo y apuñaló en el corazón a su hija Ana Belén, de 9 años, quien no logró oponer mucha resistencia. Después de esto, bajó las escaleras corriendo en busca de Claudia María, quien se encontraba aún viva, pero agonizando. La niña se había desmayado boca arriba sobre el piso que dividía la sala del comedor y su madre volvió a apuñalarla. Luego la arrastró hacia la planta alta y colocó su cuerpo inerte en el cuarto principal junto con sus hermanos. Los apiló sobre una cama tamaño kink, uno encima del otro, y los cubrió con una colcha de color naranja con adornos blancos. Limpió dos de los cuchillos, tomó el tercero y se hizo cortes en las muñecas y en el pecho tratando de suicidarse. Verónica Vázquez, la amiga de Claudia, tocó la puerta y le abrió Claudia bañada en sangre y con la mirada absolutamente perdida. Verónica entró a la casa creyendo que su amiga había sido atacada y fue cuando vio los cadáveres, pero Claudia desvariaba diciendo que los niños se habían llenado de salsa de tomate. Verónica salió huyendo. El olor a sangre era insoportable. Llamó a la policía de inmediato y cuando los agentes llegaron, ingresaron a la fuerza. El interior de la casa parecía el escenario de una película de terror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchados de sangre, al igual que el pasillo quedaba hacia la habitación principal, la habitación de su hijo menor, la habitación de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por toda la casa. La puerta del cuarto estaba entreabierta y la imagen que se ofrecía a los ojos era sumamente aterradora. Sobre la cama king size de la habitación principal se encontraban los cuerpos sin vida de los tres niños de la familia Castaños Mijangos, cubiertos con una colcha de color naranja con manchas blancas, apilados unos sobre otros. A un lado de los niños estaba el cuerpo de una mujer con su ropa también manchada de sangre y los ojos entreabiertos. En la esquina del cuarto, sobre un sillón, habían dos cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y otro de 33 centímetros, ambos con mangos de madera en color café y limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre desde la junta hacia la parte media de la hoja. Los policías que respondieron al llamado de ayuda esa mañana pensaron que la mujer también estaba muerta porque su ropa obviamente estaba bañada en sangre. Uno de los oficiales que entraron a revisar la casa le buscó el pulso en el cuello y se dio cuenta de que todavía estaba viva. Llamaron a la Cruz Roja y enseguida los socorristas llegaron. Pusieron a Claudia Mijangos en una camilla y la trasladaron al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que los cuerpos sin vida de los tres pequeños fueron llevados al servicio médico forense. Mis niños están en el colegio, declaró Claudia Mijangos cuando despertó en el hospital, ante las preguntas del agente del Ministerio Público Investigador. También dijo cosas como, yo quiero mucho a mis hijos, son niños muy buenos y no son traviesos. El 27 de abril de 1989, a las 11 y media de la mañana, tres días después de masacrar a sus tres hijos, le tomaron su primera declaración. La asesina estaba sedada y amarrada de pies y manos y siguió añadiendo más cosas. Responsabilizaba del crimen al sacerdote al que supuestamente amaba, asegurando que el padre Ramón le hablaba telepáticamente y que él hizo que se divorciara de Alfredo. Pero como su madre era un freno moral para que se uniera a él, el padre Ramón con maleficios mató a su madre. Afirmó que la seguía trabajando mentalmente para poseerla y que también su exesposo quería regresar con ella y la trabajaba mentalmente, pero que fue tanta la presión que se descontroló. Después cambió la declaración y dijo que no se acordaba de nada de lo que había sucedido, que se había despertado porque su amiga le había tocado la puerta y que después la habían trasladado al hospital donde hablaba de sus hijos como si estuvieran vivos todavía. Los periódicos condenaron su crimen y la bautizaron como la hiena de Querétalo. Aunque en un momento su abogado defensor trató de inculpar a su exesposo en el crimen, los exámenes neurológicos determinaron que Claudia padecía un trastorno mental orgánico. Según el interrogatorio, la mujer estaba muerta en vida y deliraba diciendo que sus hijos dormían y ella debía preparar el desayuno. La sociedad queretana pedía que Claudia Mijangos fuera sentenciada, pero tras las investigaciones se tomaron en cuenta los problemas psicológicos que presentaba, por lo que se determinó tras algunos estudios que en el momento de la tragedia, Claudia Mijangos no se encontraba en un buen estado de salud mental ni emocional. El diagnóstico fue epilepsia del lóbulo temporal acompañado de una perturbación de la personalidad tipo paranoide. Se le dio la sentencia más alta para este tipo de casos y el 19 de septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepán al sur de la Ciudad de México, donde hasta la fecha nunca ha recibido visitas de su familia. Se espera que Claudia Mijangos sea liberada en junio del presente año, a sus 63 años de edad. Y bueno, así termina nuestro caso de esta semana. Recuerda que si me quieres apoyar de alguna manera la más efectiva de todas es suscribiéndote a este canal y dándole like al video. También puedes activar la campanita de notificaciones si quieres enterarte cada vez que suba un caso nuevo. Quiero aprovechar también para darle las gracias a Majo Rivera de México por sugerirme el caso de esta semana y recordarles a ustedes que si hay algún caso en particular que quieran ver en el canal, no duden en escribirme. Yo soy Arturo Carrión y nos vemos la próxima semana en un nuevo caso.